Hola, ¿qué tal? Yo soy Dulce Alos. Esto es Dulce Alos Real Estate Boutique México Art & Design desde la Colonia Quintas Marta, aquí en Cuernavaca, Morelos, en un complejo de solo 16 departamentos exclusivo con acabados de lujo. Son cuatro niveles. Tiene elevador, cuenta con estacionamiento para visitas y este departamento lo tenemos en venta en 4 millones 350. Ya listo para estrenar. Tiene alberca climatizada con bomba de calor. Tiene su jardín, sus baños para la alberca. Tiene su portero, tiene interfón. Son dos recámaras. Este departamento se vende sin amueblar. Está aquí en Quintas Marta. La ubicación es excepcional. Estamos a unos pasos del restaurante que a todos nos encanta. El origen. Es un departamento inteligente al 100%. Los pisos son de porcelanato. Se vende sin amueblar. Todo es eléctrico. La estufa es eléctrica. El horno. No tienen que pagar nada en relación de gas. O sea, todo es eléctrico en la casa. Hasta los baños también es un tema eléctrico. Sala, comedor, 112 metros cuadrados. Este departamento está en venta en 4 millones 350. Los sacados son de lujo. Tiene una terraza y tiene también en la parte de arriba un roof garden con jardín, con gimnasio. Y les va a encantar. Son dos recámaras. Les voy a enseñar primero la recámara principal. Todos sus blackouts son eléctricas. De control remoto. Aquí vemos la alberca con su jacuzzi. Tiene una excelente administración. Ya hay personas y familias viviendo aquí. Sobre todo parejas. Hay gente que se quiere retirar y quiere vivir en un lugar lindo aquí en Cuernavaca. Esta calle de Virginia en Quintas Marta es una calle súper tranquila. Cuenta con seguridad 24 horas. Vean los acabados. Son de lujo. Así que este departamento está en venta sin amoblar. 4 millones 350. Sin amoblar. Son 112 metros cuadrados. Ok. Dos recámaras. Este es su walk-in closet. La recámara principal. Tiene su roof garden con su gimnasio. Su co-working. Este es un baño completo que le da servicio a la segunda recámara de las visitas. Y esta es la segunda recámara. Y aquí están sus closets. Con sus puertas reclinables. Corredizas, perdón. Y aquí tenemos sus blackouts. Todos los departamentos se encuentran ya con sus aires acondicionados. Sus blackouts. Y bueno, no duden en llamarnos. Esto está sobre la calle Virginia en la colonia Quintas Marta, aquí en Cuernavaca. Bueno, ¿los qué tenemos cerca? Tenemos cerca el restaurante El Origen. Tenemos cerca a Capancingo, la colonia Capancingo. Estamos muy cerca de Plan de Ayala. Estamos muy cerca de Teopanzolco, de Río Mayo. Este es el cuarto de lavado. Como verán, tiene mucha ventilación. Los acabados son de lujo. Tiene elevador, tiene estacionamiento para visitas. Tiene un estacionamiento en el sótano para dos autos cada departamento. Son 16 departamentos y también tiene estacionamiento en la parte diferente para visitas. Tiene cámaras, tiene interfón. Todos los acabados son de lujo. Así que bueno, esta es su oportunidad de invertir. Todo el equipo de la cocina esteca, que tiene una excelente calidad. Así que listos para estrenar nuevecitos. Este departamento en venta de 112 metros cuadrados, dos recámaras, dos baños completos, terraza. No se vende amueblado. Es 4 millones 350, 112 metros cuadrados. Bueno, es un complejo divino. Vean los acabados de lujo. Esto es para las escaleras de acceso y también tenemos, son dos departamentos por piso y su elevador. Bueno, y vamos a subir a todo lo que es el roof garden para que vean desde arriba que tenemos un gimnasio. Ahorita estamos, ese departamento está en el segundo piso. Este es Dulce Alos, Uri Alistair, Boutique México Art and Design. Este es el tercer piso. Podemos subir o bajar por las escaleras o por el elevador. También, si quiere, tenemos departamentos en renta. Estos departamentos se pueden rentar para Airbnb. Son pen friendly. Obviamente hay un... Miren qué bonito está. Esto es unido por las escaleras, pero acuérdense que hay elevador. Y también tiene permiso para rentarlo como Airbnb. Ay, las escaleras están muy lindas. Bueno, aquí tenemos el roof garden, donde pueden hacer sus asados, el elevador, su barra. Vean qué lugar tan bonito. Enfrente al edificio, estos son los estacionamientos para visitas. La caseta de vigilancia con cámaras. O sea, tiene seguridad. Esta privada que es vecina es cerrada, súper exclusiva. Y en la calle de atrás tenemos el origen. Este es el roof garden. Donde pueden pasar momentos muy agradables jugando. Haciendo su carne asada. Jugando como ellos al pócaro o canasta. Aquí tiene sus mesas, sus baños. Tenemos su salón de juegos. Su salón de usos múltiples con una vista panorámica extraordinaria. Su mesa de billar. Y su salita, por si quieren ver sus partidos de fútbol. Tenemos toda esta terraza para hacer su evento. Ludoteca. Dos baños completos. Aquí pueden hacer co-working. Y en este roof también tenemos un gimnasio. Con vista panorámica. El equipamiento es de primer nivel. ¿Quién no quiere hacer ejercicio con esta vista panorámica? Esta parte del gimnasio también tiene sus baños completos. ¿De verdad qué? Nada que ver los anieles. Porfirí. Ya quisieran tener cualquier gimnasio de Cuernavaca. Esta vista tan privilegiada. En estos departamentos. Bueno. Pues tenemos este departamento en venta de 112 metros cuadrados. 4 millones 350. También tenemos otro departamento. Ese está en segundo piso. Tenemos otro departamento en venta. En planta baja. Mismo precio. Y tenemos un departamento en renta. En planta baja. En 23 mil pesos mensuales. Sin amueblar. Y ya viene incluido el mantenimiento. Es una zona súper rica. Súper tranquila. Un vecindario bonito. Lindo. De esos cozy como pueblerino. Y aquí pueden hacer sus eventos. Aquí está el área de gimnasio. Ahí está el área de asado. Y aquí está el salón de usos múltiples. Y aquí pueden hacer sus carnes asadas. Son solo 16 departamentos. 4 pisos. Y un roof garden. Con elevador. Con seguridad 24 horas. Con cámara. Con interfón. Con sala de juego súper equipada. Y bueno. De mantenimiento ya está incluido en los departamentos de renta. Acuérdense que todos los departamentos son. Todo el equipamiento es eléctrico. No ocupa gas. Y lo único que tienen que pagar es la luz. Bueno. La verdad es que son. Es una torre. Son 16 departamentos. 4 departamentos por piso. Tiene estacionamiento. 2 cajones en sótano. Y los tenemos a la venta y a la renta. Uno a la venta en planta baja. En 4 millones 350. Otro en el segundo piso. El que vieron con muebles pero se venden sin amueblar. Y el departamento que tenemos en renta sin muebles. En 23 mil pesos mensuales. Es pet friendly. Y tiene su roof garden. Tiene su alberca. Su jacuzzi. La alberca tiene. Se calienta con bomba de calor. Y pues bueno. Sobre todo. También tiene un excelente reglamento. Que eso es muy importante. Dulce a los Real Estate México. Art and Design. Llame ya.